¿Cómo se ha dado cuenta un profundo aspecto agradezco a las autoridades del directorado de la iniciativa, a la sociedad cotónica, a la decana, a quienes se encargan de las instituciones de derechos humanos por esta invitación y sobre todo se reunió a la iniciativa de la democracia que esté en cuenta? El terrorismo de Estado y la gesta de los organismos de derechos humanos a partir de 1976 contra los estragos del terrorismo de Estado impactaron definitivamente esta reflexión económica de la gente. No solo en aquellos profesionales que conscientemente hemos asumido una última próxima a los organismos, sino en el conjunto de la comunidad científica y de la institución imaginaria y psicoanalítica. La primera experiencia que vivimos en 1976 y 1983, las escuelas aún vigentes y radicalizadas del terror, se constituyeron desde un lugar como un verdadero desafío para los psicoanalíticos. Interpretado por una realidad que nos desbordaba, nos fuimos obligados a recetar por un índice de una teoría que nos quedaba chica para responder a las exigencias de la práctica nueva. Así como a lo mejor del psicoanalítico, porque todo el mito de la neutralidad relativa de ese tipo se volvió a los hospitales y a la universidad en la década del 60, lo mejor del psicoanalítico se volvió sin preparar en la pertenencia de distintas escuelas por la adhesión a teorías diversas en los equipos asistenciales de los organismos de derechos humanos de la década del 80. Este fue a nivel mundial un hecho inédito, inédito y riesgoso. Subraya el riesgo porque es tal vez lo que mejor define a un psicoanalista argentino, la más linda característica de lo que hay que hacer. Mientras que los psicoanalistas europeos tardaron más de 40 años para poder reflexionar sobre los efectos psicológicos del nazismo, del franquismo y del fascismo, sobre los efectos psicológicos y sobre la influencia de las regiones de los módulos en su propia producción biológica, los psicoanalistas argentinos hemos venido investigando y trabajando en este tema desde los árboles de nuestra práctica democracia y aún desde antes, en el periodo final de la década de Brasil. No es mi intención reivindicar a los psicoanalistas que se incluyeron en los organismos de derechos humanos y confrontarnos con aquellos que se mantuvieron ajenos o si acaso típicamente relacionados por los mismos. No trata de identificar el lugar dentro, afuera o en el borde de los psicoanalistas no respecto a los organismos sino de reconocer que así como la sociedad argentina se aburrían. En estos momentos marcados en su conjunto con el terrorismo del Estado, todos fuimos conmovidos por la presencia de esas instituciones que abrieron un espacio, una brecha, un interdicio por donde fue posible la posibilidad de pensar. Madres y abuelas de la plaza de marcha, familiares de detenidos desaparecidos, servicios de paz y justicia, movimientos juveniles, asamblea permanente y la Argentina por los derechos humanos y tantos otros, se aburaron para configurar un deseo para poner un límite al avasallante poder totalitario y como se sabe, entre otras cosas, además de negar al cuerpo, ataque al pensamiento. Por aquel entonces, para poder comenzar a pensar en nuestra terrible realidad, no fue necesario encontrar ese espacio evanescente, el paradiso siempre activo que se configura entre una ideología que tiende a transformarse en un credo y la tecnología científica que tiende a incluir lo insoportable. El reino preparadizo decía que amenaza siempre con deslizarnos hacia posiciones normáticas, las que nos imponen usar fundamentos normativos y categóricos para lidiar contra otras verdades monolíticas y completas. Frente esta alternativa, la ciencia pura se nos ofrecía como refugio y mejorable para perpetuar nuestra inocencia y mantener la complicidad del reconocimiento o desconocimiento del horror dentro de los límites impuestos. Esa ciencia, que desde su pretendido lugar de saber, tornaba indiferente y volvía imparable, por ejemplo, los efectos psicológicos de la violencia ejercida en un estado de derecho y los efectos psicológicos de la violencia sostenida por un estado que administraba el terror. Ciencia pura que tendría a asimilar, bajo el rugoso término de sentimiento reparatorio, el amor de los padres adoptivos por sus hijos con el deseo de anulación y posesión de los apropiadores por su víctima. Ciencia que desde un principio, fue difícil inventar ese paso, no tener esa que goza la decisión de desarrollar el terror. Fue difícil entonces, cuando no teníamos antecedentes, la teoría era insuficiente y es difícil ahora, cuando la sociedad nos invita, nos presiona, diría, a que abandonemos este tema que a nadie le interesa ya. Es difícil cuando, además, nos limita el propio miedo internalizado y el horror se nos ofrece como un espectáculo que nos amenaza siempre con cautivarnos a la fascinación guayarista o capturarnos a la identificación sufriente con la víctima. La eficacia de lo quehacer científico consiste en sostener ese espacio evanescente de paralizo entre el saber monolítico que la teoría supone y ese no saber que es una clínica plena de interrogantes para la que no hay manual que sirva. Se trata en todo caso de rescatar la clínica esta, nuestra clínica del traumatismo, eludiendo en la medida de lo posible lugar de especialistas, expertos, técnicos que asesoran y aportan a los organismos de derechos humanos. Porque en realidad, si algo de esto ocurre, es que los organismos de derechos humanos nos aportan nada más, nada menos que la propia posibilidad de ser psicoanalítico. Siguiendo la línea de los expertos, llegaríamos a la sensatez de formar y contribuir a la formación de psicoanalistas especializados, subespecializados en derechos humanos, separados de los otros, los que no lo están. Tampoco se trata para nosotros los psicoanalistas de explicar un saber neutral que pueda servir también para estos casos. Saber utópico atópico que pudiera ponerse al servicio de una causa justa. Los problemas derivados del terrorismo estado no tienen la posibilidad de ser conceptualizados por una ciencia neutral si este caso este existió alguna vez. Las abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, han abierto un espacio social una brecha para poder pensar en esa articulación decisiva del trauma cítico y la configuración fantasmática. Para poder pensar sin miedo o con el bien inventado en la ruta de sentido y en la ruta de insensatez que tiene que seguir denunciando la ausencia, continuar buscando esos niños y personas adultas y que no cesan de intentar encontrarlo. Se trata para empezar por reconocer que algo tenemos que hacer con el deseo y la consciencia, con el olvido y la memoria, que tanto el olvido como la memoria no son necesarios y que es preciso saber y recordar que para poder olvidar, pero teniendo muy en cuenta que es diferente el olvido que pasa por la memoria que el que proviene del ocultamiento. Mientras tanto, el ocultamiento y la mentira insistirán en el sistema intitulado transindibular hasta que alguien lo decirle con más o menos dolor, hasta que la recuperación de ese pasado, la captura simbólica de ese engaño, den lugar a una resignificación espiritual. Decían que se trata de pensar sin miedo o con el miedo inventado en la cuota de sentido y en la cuota de insensatez que tiene que seguir denunciando la ausencia. Continuar buscando esos niños que ya son adultos no cesaren el intento de encontrarlo. Pero acaso es posible pensar sin miedo, es posible pensar con miedo. Los periodos democráticos saben quién puede dudar una tregua buena para la reflexión. No obstante, los cambios políticos, difíciles como son, tienen una cierta agilidad comparada por los cambios en las costumbres, en las creencias. Y aún les temo que en democracia es difícil pensar. Cuando el error se instala, sus efectos no cesan, aunque cesen de crecerse las acciones que lo produjeron. Decía que las abuelas de plazas del año han abierto un espacio, un ejercicio para poder pensar. Pensar también en la complejísima trama oculta que une a los niños esclavos con sus apropiadores. La comprensión de ese mismo se escapa al saber que aporta la psicopatología vigente y tiene una trascendencia insospechada sobre las concepciones actuales acerca del criterio de adopción y del papel y del poder del niño o de la niña en la construcción de los primeros lazos de amor. En suma, que toda la teoría de las relaciones madre-hijo, madre-hija y de la construcción subjetiva debería reformularse a partir de lo que aporta el saber sobre la identidad de los niños y de las niñas que han sido víctimas directas del terrorismo de Estado. Este, desde las restituciones, dista mucho de ser un problema del pasado. A diferencia de otros organismos de derechos humanos que se han visto convocados para trabajar como víctimas de la tortura, del exilio, de la muerte y de la desaparición, es decir, con las diferentes modalidades de elaboración del nuevo como secuela del terrorismo de Estado. Abuelas inauguraron con la defensa de los derechos humanos de los niños que han sido robados. Recuerdo que es el único delito cuya ejecución no fue planteado ni por la ley de obediencia de vida ni por la ley del punto final ni por el indulto presidencial de aquel entonces. Han inaugurado un espacio acuciante de acuciante actualidad y un desafío para el futuro. Nuestra cultura psicoanalítica, hecha de voces ajenas, esmudecida a fuerza de ser eco y no voz, tiene ahora en el espacio abierto por los derechos humanos la posibilidad de emitir la propia palabra, posibilidad de pensar y procesar todo el caudal de lo universal en el propio seno con el propio trono. Espacio donde, respondiendo al desafío de nuestra triste historia, se despliega la imprevisita ventura simbólica con nuestras propias palabras. Palabras capaces de decir cosas que de veras, valga la pena escuchar. El terrorismo de Estado, más que Estado autoritario, fue la aplicación del miedo como método de práctica permanente. En lugar de líneas especiales o de tribunales especiales, el terrorismo de Estado se caracterizó por la aplicación de una ley corrupta, una expresión paradójica que en sí misma encerra toda una contradicción. No se trató solamente de la violación de los derechos consagrados por la declaración universal de las Naciones Unidas en 1948. Lo que se avasalló en nuestra tierra fueron aquellos derechos cuyo respeto parecía definitivamente garantizado a fines del siglo XVIII. El terrorismo de Estado basó su eficacia en la asignación física y en la destrucción de los cuerpos y de los símbolos. Mataron cuerpos y mataron la propia muerte. Ocultaron el origen de la vida y de la muerte. Los militares que pusieron el terrorismo de Estado fueron ascendidos a dioses, mamas de la aparición y la desaparición. Desaparición de los padres como por arte de mágica. Aparición de los niños como por arte de mágica. Antes de que ellos fueran promovidos, no existían madres ni bebés. Ellos no existieron. Genitores, le dieron nombre, los bautizaron, le pusieron fecha de baptización y lugar de origen. Se hicieron de hijos sexuales. Solo que le quitaron hasta la identidad de los cabos. Después de ellos, no existieron los padres. No es cuestión de entender que sí estaban y que supuestamente fueron asesinados. No es cuestión de entender que sí estaban y que, por alguna razón más o menos convincente, se dieron esos niños en adopción. La lógica esperante supone que no existieron. Inscritos negativamente son crímenes sin crimen. Fue borrada su inscripción simbólica, su existencia humana. No hay dolor posible para una ausencia que así se considere. Aparición y desaparición. Tarea de magos y de dioses que ocuparon el lugar vacío de la ley. La única que garantiza la condición humana. Otros dioses precedieron a estos los nuestros. Dioses que contribuyeron a cargar sobre nuestros ojos la extinción histórica del horror. Los colonialistas españoles que desembarcaron en estas tierras inauguraron en el descubrimiento una empresa de exterminio. Ellos también fueron los mamos de la aparición y la desaparición. Los españoles descubrieron América con gran toda evidencia de las civilizaciones que existían porque como se sabe, nada existe antes de haber sido creado por Dios. Los pueblos originales fueron eliminados. Su existencia corporal y simbólica negada. Culturas tan diversas como las de los Mapuche, Tobas, Pechoas, Aymar, Yuaras, Tetete, Cofame, Mayaba, Mejito, Mayas, entre otros. Fueron homogenizadas por la categoría de indios. Culturas, lenguas, historias desaparecidas. Sobrevivieron algunos si acaso cuando sus trabajos, sacrificios y ofrendas eran esenciales para el soporte de sus amos pueblos en el lugar de los dioses. Junto al genocidio de los indios debemos a esos dioses que cientos de miles de africanos fueran arrancados de sus tierras, de su cultura, de su familia, de su nombre y de su historia para convertirse en cosas, objetos de intercambio que gestados en bodegas de barcos entregaban a la nueva vida. Allí también, la aparición de los africanos, la desaparición de los pueblos originarios que los dioses impusieron desde el poder. Nuestra identidad nacional, la historia de nuestra cultura se colocó también con obligadas de integrantes, sobrevivientes y victimarios generalmente de otros proyectos que nos sigan. Todo hace pensar que sabemos muy poco de su historia que es la nuestra por la transmisión oral de nuestros abuelos, si acaso anécdotas, mitos que se repiten hasta el cansancio para disimular silencio, vacío. Más que relato callado, se trata de marcas no significables, experiencias abrumadoras y excesivas que se inscriben por lo negativo. Bueno, todo hace pensar que el silencio de los sobrevivientes y de los verdugos que se indica por la insalvable dificultad de transmitirles a sus hijos el lugar activo o pasivo que les tocó vivir en un proyecto de exterminio, se inscribió como hecho traumático. Tanto más eficaz, cuanto que su causa es muda. ¿Cuál es la palabra para designar el honor? ¿Cuál es el relato que permita transmitir eso insoportable de haber sido objeto destinada en el estilo de un proyecto de exterminio? ¿Cómo hablar en el lugar de subjetos inhumano pensados para ser exterminados o quemados, hechos únicos para luego negar que han existido? Esos dioses, los nazis por ejemplo, llevaron al extremo la decisión estratégica de aniquilar a la raza toda, eliminaron sus prorrogaciones ascendentes y descendentes para después negar que hubieran existido. De ahí, la industria de la desaparición de cuerpos, esa industria de los hombros y los campos de exterminio. Nuestra identidad nacional, la historia de la agricultura se formó con oleadas de inmigrantes, en su mayoría sobrevivientes y verdugos de la Shoah, de proyectos genocidas, los judíos, los armenios, o de persecuciones ligadas a la pobreza y la guerra, los españoles, los italianos. El genocidio de judíos y de los armenios seguramente casi nada tiene que ver con el término de cuerpos originarios de América y con el arrancamiento al que fueron sometidos los negros africanos. Seguramente no se puede comparar con la persecución masiva, la tortura y la desaparición a la que fue sometida la sociedad argentina entre el 76 y el 83, con los horrores de las guerras convencionales, la de la triple alianza, la de las malvinas, para secar solo dos, que nos tocaron muy de cerca, o con los desplazamientos de los inmigrantes y refugiados, pero sin embargo, algo tienen en común. Son parte de una historia traumática, identidad muestra hecha con marcas letales. Existe un registro diferente, una particular instrucción en la individualidad cívica y en el imaginario social, para la guerra, el exterminio de la Shoah, los renocidios, el terrorismo de Estado y la amenaza nuclear. Pero todas ellas ponen en peligro las supervivencias que, si por lo tanto, comparten una particular manera de impedir su captura simbólica. Si vamos a pensar en los derechos humanos, si vamos a ocuparnos de los casos humanizantes, lejos de la sobrecolonización, lejos de las declaraciones de los encendidos e ideologizados a afecto, fuera del espacio confortable y caro que la ciencia psicoanalítica nos separa para reforzarlas en el desempeño tecnocrático. Si vamos a pensar, por ejemplo, en la infancia real y no en una infancia abstracta, deberíamos enfrentarnos con los niños abandonados. Estos pibes que andamos por ahí, porque cruzamos en la calle, son las víctimas propiciatorias de un proyecto determinado que la reconversión monetarista no conservadora de la economía mundial impone. Son niños escoria, desnutridos y moregundos, cuerpitos carabestos que circulan por la ciudad y con su mirada nos interpelan. Restos, cuerpos que sobran, que tienen que morir para que el sistema funcione. Ofrendas humanas, sacrificios que los dioses exigen para mantenerse firmes en su lugar. El abandono. Por supuesto que todas son las violencias de los derechos humanos. Por supuesto que a lo largo de las últimas tres décadas hemos asistido a un creciente proceso de visibilización, denuncia y producción teórica sobre los maltratados, los castigos corporales, que se hicieron paternos diarios, pero aún así el abandono cuando un niño o una niña se sabe destinatar en un proyecto determinio, cuando se sabe condenado a desaparecer ante la ausencia de un adulto o de estado que desee que ese niño o esa niña exista. El abandono se postura como el mayor agráfico a los derechos humanos. Pensar en los derechos humanos es enfrentar a la agresión de los derechos humanos. Y ese es un tema que no me gusta. Ese es un tema que no le gusta a nadie. Y hasta parece no oportuno y no me parece espanto cuando podríamos evitar otra vez una verberto, una verlo, una vertrán o una verneño que no quiera poder agradar para eludir esa pesada carga, esa carga mortífera que nos arruinó. Pero no obstante, su presencia existe. Esos niños almas por ahí circulan entre nosotros y con su mirada me acusan y me suplican. Así que intentaré reflexionar sobre mi propia significación en este asunto. Dar cuenta de la vergüenza y del amor, de la vergüenza que me produce su mirada y del amor que me despierta. Porque frente a esos niños y esas niñas me siento avergonzado, me siento avergonzado. Mi turbación frente a ellos, lo que paraliza mi espontaneidad, no es la mirada crucificante y petificante del otro como lo querría Sartre, sino su soledad y su desamparo, su desmedecio sin defensa, su vulnerabilidad definitiva. Frente a esos niños me siento avergonzado y la vergüenza es un pesado sentimiento. La vergüenza es difícil de decir y es difícil de callar, pero con todo, la vergüenza nada tiene que ver con la alienación de mi libertad, por el contrario, es el testimonio de mi plena libertad. No es la filada de esos niños lo que me avergüenza, no es su mirada la que me accede lo que me inquieta, lo que me incomoda, es la certeza de saber que soy yo el agresor. Más que nada, esos niños son rostros que interpelan y empujan la tranquila y confortable seguridad de mi derecho al ser. El rostro de esos niños me acusa de perseverar en el ser, perseverar egoístamente, sin consideración por todo lo que no sea yo mismo. Y mi timidez, esa turbación que me embarga no es otra cosa que la turbulencia moral, la inquietud ética que surge en mí, imposible de acallar. Más que nada, esos niños son rostros, rostros como categoría teórica irreductible a la percepción, rostros como significación, como referente de la relación de la violencia moral, rostros que me avergüenza. Pero la vergüenza no revela el conflicto entre mi muerte y mi mala conciencia. Antes de esa lucha, lo que emerge es la conciencia de mi injusticia natural. En el reconocimiento de ese rostro, en ese encuentro, antes de conflicto, es mi propia responsabilidad la que se evoca y se provoca. La hipótesis fuerte que le explico aquí es que ese encuentro, el lazo inicial con ese rostro, es siempre un vínculo ético. Y la responsabilidad, esa palabra banal, esa noción que alude al deber subordinado a una moral, es el fundamento de la construcción subjetiva. La responsabilidad es, como categoría teórica, el fundamento de la construcción subjetiva profundamente por lo que no es en su acepción convencional. No como deber, ni siquiera por su proximidad a la culpa, al resultado de la inconsciencia por las faltas reales o imaginarias que pude haber cometido, sino como exigencia que el otro me impone con su despedalimiento, a pesar de que esa precariedad, nada tenga que ver conmigo, ni me concierne, ni sea sintonía. Frente a ese rostro, me siento avergonzado y liberado. Por un momento, ese rostro acota, limita la obscenidad de la primera afirmación, yo soy, y descubre en el yo soy, el trágico sentido de una opción, y descubre también el sentido prepotente y avasallante de una vocación de dominio. Por eso el rostro de esos niños me descoloja, rompe la armadura de mi ser, desactiva la cápsula que me protege y me constriñe y al hacerlo adquiere un contenido ético, conmueve la soldadura del ser con el sí mismo y limita por otra parte mi prudente y soberbia invasión del mundo. Y no solo eso, ese rostro es una vergüenza, pero además tiene el encanto y la fuerza que aligera mi ser, me alivia de lo que yo soy, me libera y me seduce. Agrega el atractivo de una aventura de un hermoso bien que pudiera correr, y tal vez no sería muy exagerado decir que algo del amor se juega allí. Es Levinas que me recuerda que en este universo político y tecnográfico no se trata de hablar al fin de la moral, no se trata de colocar el bien como fin último en el cielo y la utopía en el futuro radiante de la historia que cumplirse, sino en el comienzo. En esa experiencia pequeñita, sencilla, conmovedor del encuentro de un ser humano con otro ser humano. En esa experiencia en la que uno sabe que no está solo. Pero insisto, el sentido original del ser para lo demás, más que en la lucha identificatoria, más que en el conflicto proyectivo y proyectivo, más que en el inicio con el impejo, descansa en la ética. Antes de remontar el nacimiento del sujeto al encuentro amoroso correspondido de la madre por su hijo o por su hija, a la lucha despiadada por el reconocimiento mutuo, Levinas afirma que la otra persona vale con fuerza capaz de romper las cadenas que andan al yo, al sí mismo, y que de esta manera esa fuerza lo libera del peso de su propia existencia. Decía antes que frente a estos niños y a estas niñas me siento avergonzado y que la pesada vergüenza me libera. Mi turbación frente a ellos, lo que para quizá me contaneja, no es la mirada consignante y petificante del otro, sino su soledad y desampago, su desprende sin defensa y su vulnerabilidad deportiva. Decía también que la presencia de ese rostro tomaba la forma de un desafío que algo del amor no se juzgaba a eso. ¿Será eso que algunos llaman amor al propio? A pesar de las apariencias, tengo reparos hacia la palabra amor. Dudo del altruismo, desconfío de esa bondad natural, de la generosidad viadosa que me impulsaría a sororrer o a identificarme con su sufrimiento. Más bien pienso que la moral en mí es una imposición exterior para que no me puedo sustraer. Es ese rostro el que me obliga a romper mi indiferencia. Ese rostro me molesta, me despierta de un sueño dogmático. Expulsado del reino de inocencia, me veo llamado una presencia a asumir una responsabilidad que no elegí ni quise. No. Ese amor no es natural. Es el rostro del otro quien pone entera de eso la naturaleza de mi ética. Yo no quiero el bien, mi buco, la justicia como puedo creer mi placer o gestionar mi beneficio y mi ganancia. La preocupación por esos niños sobreviene en mí a pesar de mí mismo y perturba mi existencia. A pesar de las apariencias, tengo reparos hacia la palabra amor, pero no no hace la responsabilidad desinteresada para con el otro. ¿Es por amor que le dedico la vida? No. No, si se entiende por amor la edificante filosofía del altruismo, la innata piedad del hombre a jugar por la niña o el niño que sufre. Sí, si en la insulsa palabra del amor uno es capaz de percibir todavía la pesada proximidad, la presión acusadora, la abrumadora violencia, la persecución ejercida sobre mí por ese rostro cautivo. Es por amor que quiero pensar en esos niños y en esas niñas si por amor entiendo que no puedo desligarme de ese otro que me impide existir naturalmente, plenamente, amor que me impide seguir, existir según alguno de estos tres modos posibles. Como un yo hedonista, como un yo heroico, como un yo burguesco. Como un yo hedonista que aspira a vivir disfrutando y buscando el placer. Como un yo heroico que obtiene la reafirmación de su valor en el poder intelectual que me consagra conciencia lúcida de mi bien. Como un yo burguesco que solo asumía satisfacer sus intereses. Esos niños, esos rostros me impiden no amar. Mal que me pesen, me veo obligado a responderme, cargando por una obligación moral. No soy yo el que ama naturalmente al prójimo, sino que este prójimo, esos niños que me impuben, los que me fastidian, los digan y me abruman. Son ellos, en definitiva, los que violentan mi naturaleza y me mandan que los amen. Quiero decir con esto que el hombre no es un ser pacífico de corazón fondadoso y ansioso de demostrar su amor. Quiero decir con esto que cuando se atribuye el papel activo a aquel que ama, se pervierte hasta la afectación de la cuestión moral. Quiero decir con esto que no es mi intención apelar a una supuesta ternura esencial para sensibilizar a los demás por las injusticias cometidas y aún vigentes. El amor de esos niños no nos es inherente, sino que por el contrario, nos es impuesto como un deber al que es imposible sustraer. Esos niños nos obligan a renunciar a una existencia larga y nos inapone a mamá. No somos nosotros los que nos alzamos hacia ellos guiados por un impulso generoso. Son ellos los que turban nuestra quietud y desvían nuestros intereses. Los amamos, sí, pero a regañamiento. Amor, sí, pero amor que nos pone a prueba. Amor, como el nombre que acordamos ponerle a esa violencia que se ejerce sobre cada uno de nosotros y nos despoca de nuestra natural tranquilidad, nos persigue y nos sustiga hasta los rincones más recónditos de nosotros mismos. Y ahí tal vez la agresividad que puedo sentir por ellos, la violencia inevitable a esos personajes indiscretos, el dolor por esa ausencia omnipresente, por esos niños molestos a quienes no puedo dejar de amar. Las dificultades que tenemos los psicoanalistas, y muy especialmente los psicoanalistas de niños argentinos en acercarnos a aquellos que son víctimas de la política de la justa, pasan por la evitación de la vergüenza que se nos impone y del amor que nos despierta. La superación de esa dificultad pasa, si acaso, por el análisis individual y colectivo, pero sobre todo colectivo, de la propia implicación y de la sobreimplicación. Si es que vamos a pensar en la niñez, si es que vamos a transitar el camino, por ejemplo, de las abuelas de Plaza de Mayo, el camino que nos abrieron para pensar en la niñez, si es que vamos a pensarnos para poder pensar en la niñez, antes de entretenecernos o sensibilizarnos por las injusticias y las terribles de la presión a los derechos humanos que se cometen día a día en nuestro país, antes de apelar a un compromiso creciente con aquellos a quienes un autor del siglo XIX llamó los delitos de la civilización, aún antes de culpabilizarnos subordinados a una moral basada en el deber cristiano y la piedad, que abarra lo que hace ya muchos años un sermán llamó la explotación de la subjetividad, explotación de la subjetividad que sucede a la explotación de la objetividad del hombre y la mujer en el trabajo llenado, creo que ha llegado el momento de disponernos a realizar el análisis de nuestra propia implicación y de nuestra sobre implicación. Sobre implicación hasta en el sentido trivial que tienen que ser capaces de ocuparnos de los problemas de los demás, de lo que no nos concierne, de lo que no nos resultúa ningún beneficio evidente y convencional. La apegación al participacionismo, al compromiso, al activismo en función de la gran sustopía del liberador ha causado ya muchos años como para volver ahora a cometer los mismos viejos errores por la noble causa. Pero también la desacción, la desaspectación y la distancia que los psicoanalistas mantienen frente a la víctima del capitalismo puede corresponder a un fenómeno de sobre implicación con respecto a los valores instituidos de la sociedad no conservadora. Así que creo que se impone el análisis de nuestra implicación y de nuestra sobre implicación. Análisis de nuestras evitaciones y de nuestras adicciones a la teoría y a las instituciones del saber y del poder. Análisis de nuestra neutralidad y de nuestro compromiso. Análisis de nuestra participación y de nuestras indiferencias, de nuestras investiduras y de nuestras desaspectaciones. Tal vez, para poder pensar en la niña, hace falta analizar la propia implicación, la vergüenza y el amor propio. Hace falta reconocer que vivir, vivir humanamente consiste en desvivirse con esos niños. Y esto es así porque la subjetividad humana, antes de buscar su autonomía, antes de apelar a su autoafirmación, se construye y sostiene en el proceso de sucesión al otro. Otro que me desvive, me descoloca, me singulariza al asignarme de la irremediable e infinita tarea de socorrerme, que auxiliar al tiempo que me arranca y me libera del ser, de la escaritud a mí mismo, cuando me da la orden. Cuando ese otro, ese roto, esos niños me dan la orden, me suplican que no los deje morir, que no los deje abortivos. Gracias. 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 Gracias.